Vamos a ver si es especial para ti enfrentarte mañana no solo al Real Madrid, sino también a Zinedine Zidane, que fue un entrenador que quizás no te dio todos los minutos que a ti te hubiera gustado. Gracias. No, contra él yo creo que no tengo absolutamente nada. Yo creo que no son sentimientos de rabia ni de querer poder ganar contra él. Yo solo quiero hacer un muy buen partido. Quiero que el Bayern Múnich pueda pasar esta fase y poder jugar una gran final, que eso es lo que todos queremos. Yo creo que contra él creo que no tengo nada, ni contra el club tampoco. Son sentimientos de gratitud hacia todos ellos y simplemente quiero hacer un muy buen partido mañana, nada más.